Otro caso de presunto acoso sexual se registró este miércoles ahora en el municipio del Marqués. En la comunidad de Saldarriaga, casi 50 madres y padres de familia cerraron el acceso a la escuela primaria Josefa Vergara, puesto que el director del plantel educativo es quien ha ejercido los actos hacia las menores de edad, según las mamás de las menores. Aplicaba miradas y comentarios lascivos, regañaba a los alumnos en general, los humillaba y ejercía violencia psicológica al decirles que habría represalias si hablaban de la situación al Acudir a autoridades educativas entablaron conversación con los manifestantes y se llegó a un acuerdo de suspender al director para iniciar una investigación y a su vez reabrir la escuela. En tanto, indicaron que al parecer no era la primera ocasión que se presentaba esta situación, pues comentaron que en otras escuelas primarias en las comunidades de la griega y los héroes, la misma persona fue removido de sus labores por el mismo motivo, por lo que exigen se atienda adecuadamente. Para Noticias RTQ, Carlos Espino Gracias. Gracias.